La existencia del mal en nuestro mundo no es motivo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley que saben cómo usar sus armas y pueden proteger a mucha gente. La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley. La existencia del mal es una de las mejores razones.